El Stent RD es una interfase cerebrocomputadora mínimamente invasiva que transmite señales cerebrales a dispositivos seleccionados como computadoras o vehículos, lo cual permite la comunicación para personas con limitaciones físicas muy severas. El Stent RD se introduce mediante un catéter en la vena yugular y se maniobra hasta el cerebro sin necesidad de cirugía cerebral abierta. Los sensores se incorporan a un Stent autoexpandible que se encaja en la pared de la vena y que está diseñado para mantener el flujo sanguíneo. Con el tiempo, las células pueden crecer gradualmente sobre los sensores e incorporarlos al tejido. Los sensores se colocan inmediatamente adyacentes al centro de control del cerebro conocido como corteza motora. El paciente puede estar paralizado, pero su centro de control motor puede seguir activándose, simplemente con el pensamiento. El sistema está diseñado para transmitir estas señales cerebrales fuera del cerebro, fuera de la vena, y a una unidad implantada bajo la piel en el pecho. Esta unidad está programada para captar señales cerebrales continuamente y, cuando se conecta a un receptor externo, puede enviarlas a un ordenador. El centro de mando en el cerebro está ahora directamente conectado al software, y el paciente intentaría entrenar su cerebro para el control directo del sistema operativo. Pensando en el control cerebral directo de un ratón, un teclado, exoesqueletos e incluso vehículos, puede llegar a ser posible.